Tenemos ya candidato para la presidencia local de Canasintra, para Canasintra Nogales, y estamos teniendo como candidato a una persona que viene a sumar esfuerzos, si es elegido presidente la próxima semana de la Cámara, el evento lo tenemos el próximo martes, en donde se está convocando al Consejo en General de Canasintra para acudir a llevar a cabo la elección. Tenemos un candidato único, que en este caso es el señor Carlos Ávila. Carlos Ávila es un empresario de Nogales, un hombre que es oriundo de Nogales, su esposa Cristina, una mujer que también conocemos dentro de la actividad pública laboral, que se ha caracterizado por llevar a cabo muchas acciones en la vida pública, y que el conjunto de estas dos personas, bueno, pues viene a refrescar a la Canasintra, a ofrecer una alternativa de viabilidad, y sobre todo en un gremio que es tan importante en Nogales como lo es la industria, un gremio que representa el 70% de la mano de obra de Nogales,